Un viaje a las décadas de los 80s y 90s vivieron los espectadores del Salsódromo 2022, una época dorada para la ciudad, recreada en el espectáculo por los bailarines y artistas del ala conceptual número 4. El tiempo que estamos representando son los años dorados, ¿no? Los años dorados de Cali, de la salsa, donde vienen todas estas personas, estos personajes. Representar esto es una alegría que realmente uno no puede transmitirlo tan fácil con las palabras, es más de sentir. El brillo, los colores neón y los escotes profundos fueron los protagonistas en el vestuario de esta parte del Salsódromo. Asimismo, las interpretaciones teatrales de los cantantes más representativos de la época. Queremos representar en nuestra ala el auge que tuvo Héctor, la voz, Celia Cruz, los bailarines de Cali, de Viejaguardia. Entonces darle todo el auge que tuvo en los bailarines de Viejaguardia con esos personajes representativos de la salsa en el mundo. Celia Cruz, que lo estoy representando ahora. ¡Azúcar! Le agradezco a Dios por tenernos aquí en este día tan maravilloso, a los coreógrafos que hicieron un excelente trabajo. Gracias a nuestras familias por tenernos aquí, bueno, a la alcaldía también por el trabajo, no, a todos, a todo Cali. Todo este derroche de talento abrió la versión 65 de la Feria de Cali. Programate hasta el 30 de diciembre con esta celebración diversa, inclusiva, una feria pensada para toda la familia.